Hola a todos, buenos días Voy a saber, subir, oh, lo peor de todo es que hay un confort al lado Este mini beat ¿Qué les va a decir? Bueno, hoy día no dormí sola Hoy día debería que dormir muy bien Esto tiene menos memoria que cuando dicen los hombres Un caballero no tiene memoria, puta, no tenéis ni memoria ni por 5 segundos Estamos recién despertando, Majo Les quiero presentar a la Majo con pijamas Estábamos hablando recién de que yo amanezco súper como... Desarmada, así como se ven las películas que no es La Majo es como las películas Quiero una despierta y cachapo Yo termino con el cojín como por arriba, por al lado Yo de repente lo coloco así, me doy vuelta, cachai Y quedo toda como despeinada Pero la Majo Pelolais Pelolais, sí ¿Y por qué decías tú? Ah, es que yo no me revuelvo tanto Yo me acuesto para un lado y así despierto No como esta que se revuelve entera Yo no, yo por eso que a lo mejor despierto así Sí, yo dije, ostras Yo le dije, peínate, espérate No estás peinada, le dije No estás peinada, sí Yo creo que mi cama tiene como un lado más aplastado que otro Porque en la cama se acostuma, ¿cómo que? Sí Como que se amolda Y para el lado, como tú duermes siempre Yo creo que en tu cama no Pero la mía sí Sí, aquí dormía Nicolás Él tiene un hoyito Sí Como es más grande, para no decir que está ponchonchito Pero como es más grande, sí, pues está como más bajito que acá Que la mía Sí, yo por eso de vuelta me colchon De vuelta, de vuelta Sí Porque si no es que hacer un hoyito Y si lo das vuelta, después tienes que darlo vuelta al otro lado Sí, pero así como así ¿Caché? Sí Sí, pues y eso, pues Yo soy una niña para dormir ¿Una qué? Soy una niña para dormir ¿Una niña para dormir? ¿Y yo qué soy? Un niño Dile buenos días a la gente No, estás cerca Dile buenos días a la gente 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 Dile buenos días a la gente